Buenas tardes marujones que hoy estáis deseando que cuelgue el vídeo ya ahora voy ahora voy que hemos tenido una tarde un poco ajetreada he tenido que hacer muchas cosas pero bueno que vamos con una cosa que os gusta mucho el follito del aldi esta semana no me gusta demasiado yo no veo tanta ganga pero bueno ya sabéis que aquí estoy para rajar así que bueno empezamos exclusiva de la semana ventiladores de estos la semana pasada lo sacó el Lidl pues esta semana lo saca Aldi por aquí tenemos pollo jabón de lavar la ropa tallas grandes de mujer ya era hora ya era hora de que se acuerden y por aquí la sandía que está pasando con la sandía porque a ver aquí nos ponen como una súper oferta a 1.35 el kilo yo voy a contar el sábado es con alguna foto del Lidl que fui al Lidl y había creo que era 89 céntimos el kilo a ver yo sigo pensando que aquí hay gente que se está enriqueciendo de lo lindo en el mercadillo el viernes estaba a 79 céntimos el kilo vale yo creo que estas tiendas tienen más intermediarios que nada y por eso inflan tanto el precio porque yo no me creo que los agricultores les estén pagando esta barbaridad por la que nos están pidiendo a nosotros es que se te pone una sandía fácilmente en 12 euros donde vamos con 12 euros una sandía a ver señores que fruta que es un postre que con una sandía no se come una sandía te sacia en el momento pero no con eso no comes es que para eso te compras un filete que te alimenta más no digo yo no sé a mí me parece que nos están tomando el pelo con el resto de las sandías y los melones este año está desorbitado la gasolina como vamos con la gasolina ay dios mío bueno vamos al lío vamos al lío con él con el folleto de la ley hoy no estamos nada que enseñar y eso que el sábado fui a comprar pero voy a comprar cosas que no eran de oferta entonces ya ya otro día os hablaré de esos productos pero bueno mirar es que ver qué precios 179 el melón en el mercadillo el melón estaba el otro día a 99 centimos el kilo es que es el doble casi yo recomiendo el mercadillo es que yo creo que es como hay en ocasiones mercados no hay intermediarios ahí pueden poner precios mucho más baratos y es que al final pues la gente va a terminar comprando la fruta en los mercadillos o bueno en alguna frutería del barrio yo estoy viendo precios razonables que se pueden pagar pero es que estos supermercados yo no sé vamos nos están inflando a ver aquí tenemos la sandía por cierto como siempre el folleto empieza este miércoles 22 de junio aquí pone que la sandía está 135 que costaba el kilo 185 a ver aquí han inflado precio porque a 185 yo todavía no he visto la sandía en madrid al menos porque sí que algunas de vosotras me estáis diciendo que en otras comunidades están a dos euros o así yo lo máximo que he visto aquí en madrid ha sido creo que era 159 me parece pero bueno tampoco lo he pagado porque por ese precio no la pago mirar aquí 249 el kilo esta vez porque es ecológica pues no sé pero está que es cortada a 249 a ver hasta en el hipercor no supe en el supercor que ya ves tú que es el grupo de corte inglés que te meten unos palos que te dejan bonita estaba el otro día el kilo a 149 yo a 249 ya te digo que yo no pago una sandía pero bueno que siempre hay gente que eso sabe lo que va a pasar que se les van a poner malas y se las van a tener que comer ellos así lo digo aquí el melón este 229 es que es una es que es una burrada y aquí el jamón serrano pues fíjate el jamón serrano a 16 90 al kilo pues como te pongas así al final te sale mejor comprar jamón porque vamos un kilo de jamón si que te alimenta pero bueno vamos a más cosas las cerezas flipar con estos precios dicen que las han rebajado vale están aquí y estas son atentos se pone que costaba el medio kilo 319 medio kilo o sea que un kilo estamos tontos bueno así con la con la mega oferta esta que te hacen pone que son dos a ver 500 gramos a 3,98 el kilo me parece súper cara aún así es que no sé es que mirar te cuesta la bandeja dos euros pero claro es medio kilo a mí me parece muy caro sabes es que es eso es que a 319 estaba antes yo tampoco las he visto en el barrio a más de 6 euros yo las he visto las cerezas en el barrio en la frutería del barrio porque en el mercadillo eso no las he visto a unos cuatro euros más o menos el kilo no el medio kilo es que es que tú te crees que si va a comprar la gente esto vamos que es que te dejas un pastizal bueno más cosas a ver por aquí que vea aquí carnes de estas así para hacer un poco de barbacoa los pinchos los pollos bueno eso no está mal de precio tampoco es una ganga y luego aquí tenemos langostino cocido de xxl la bandeja a 9 euros y hamburguesas de samón y merluza a 159 las dos no me gusta pero bueno por aquí bebidas a ver 153 la sangría de un simón 130 las de marca blanca del lidl yo las he probado y están buenas y las del mercadona también o sea que si os queréis pasar a la marca blanca que mucho más barato pues bueno a ver si soy muy sibarita de muy así pues a lo mejor preferido simón pero vamos si 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 es como yo que con unos hielitos y esta marca blanca más barato por aquí tenemos gazpacho en oferta que es la segunda unidad 140 la primera 279 pues bueno para el que lo quiera aquí lo podéis tener y por aquí bueno la leche de oferta 92 céntimos ya de oferta de oferta estamos ya en 75 céntimos el litro de leche me parece también una burrada a vosotros se han subido los sueldos porque yo llego con el mío congelado ni me acuerdo la de años 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 no una o dos años no 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 yo ya es que no me acuerdo ya no me acuerdo o sea que no no quiero decir fechas porque se perdió se perdió en el recuerdo pero es que al otro día decían en las noticias que la gente está perdiendo una media de 3.000 euros al año 3.000 euros al año yo ya no sé ni que he perdido yo ya ni me encuentro pero bueno por aquí desodorante pasta de dientes a ver más cositas más cositas el detergente esto sí que parece que está barato pero aquí yo voy a contar una cosa este no lo he probado este que está de oferta pero sí que compré el otro día de estos botes que son así el de aloe vera que estaba de oferta para mí es un cagorro yo no lo vuelvo a comprar ya más no saca ni una sola mancha la ropa no huele apenas a nada o sea que para mí ese detergente ya mostró ya no lo vuelvo a comprar lo estoy gastando porque no lo voy a tirar pero no me gusta nada son los que son así botes de estos así gigantes con aloe vera pésimo nada bueno por aquí tener las cápsulas está vale te cuesta 2.99 el pack de 20 te sale el lavado a 15 céntimos barato está pero no sé luego cómo saldrá si es buena o no y por aquí ya tenemos esto esto por ejemplo esto triunfa en el mercadona lo del cómo se llama esto el oxígeno activo bueno hay mercadona creo que se llama per carburato o algo así esto para las manchas no lo he probado lo tengo que probar el del lidl uno que es como éste así de quita manchas no tampoco vale para nada pero para fíjate que el de mercadona de vez en cuando tiene alguna esto no quita nada y aquí las perlas estas perfumadas todo esto no tiene oferta así que como si nada bueno aquí tenemos jabones pero ya os digo yo ya no sé si lo voy a volver a comprar en el aldi porque yo lo compré una vez en él en el ahorro más el de la marca blanca de ellos y no me ha salido malo compré este y la cagué así que yo creo que voy a volver otra vez el de las ramas y por aquí por más cosas pero es que nada no está nada en oferta así que relleno relleno por aquí más cosas de esto otra vez la sandía pues si no sabes entera 1.35 lechuga iceberg no sé qué pasa con la lechuga iceberg que ahora está muy barata el otro día en el mercadillo 3 un euro magnífico magnífico como mirar aquí tenéis una 59 céntimos para ser tienda no no está tan tan cara y mirar aquí bollitos grasan de mantequilla 4 por un euro magnífico magnífico esto es hacia la plancha qué bueno y mira que esto esto poca oferta interesante costilla de cerdo adobada a 5.05 filetes de lubina 356 hamburguesas de estas que no me interesan bueno vamos con el bazar venga que nos gusta un bazar ropa pero esta semana viene ropa ya para la gente un poco con tallas grandes me parece fantástico os tengo que hacer un vídeo de unas compras que he ido a primar se están comiendo las xs que yo no sé si empiezan eso a pasar esa ropa a niñas estas así adolescentes porque me parece que es que se zampan toda qué obsesión contraer 200 cosas de la talla xs eso sí la talla l y xl tutu nada nada no había casi nada apenas bueno mirar aquí tenéis estas estas hasta la xl una blusa de lino el pantalón de lino los precios están bien no están no están caros el vestido de lino hasta la xl pues está bastante bien pantalón corto de lino también hasta la talla 42 pero hay que mirar aquí mirar aquí para las que ya necesitan todavía más talla de la 44 46 y de la 52 a 54 pues hombre a ver no está mal no no está mal el pantalón este tampoco es feo y luego ya por aquí pues sandalias que eso sí estas llegan hasta esto sí que me parece un poco que se han quedado cortos porque las zapatillas estas las que son deportivas hasta el número 40 pero yo sí que leo en foros que cada vez hay mujeres con el pie más grande entonces no se está a la 40 veo cada vez hay mucha gente con el número 42 por ejemplo de mujer antes no era tan tan así pues ahora cada vez hay más entonces yo creo que aquí esto se ha quedado un poco cortos de talla y aquí del 37 a 41 y luego más cositas pues a ver seguimos con mujer aquí tenéis hasta la xl este conjunto así por aquí zapatos estoy es de hombre vale bueno de hombre miento estas de aquí del 37 al 44 luego camisetas de estas aquí esto me ha parecido un poco curioso vale son básicas de las que no tienen nada pero te pone alto contenido de algodón como calto contenido con 100% algodón 90 y 10 de poliéster no sé alto contenido bueno el caso que tenéis hasta la doble xl cosa que también se agradece porque para encontrar luego las tallas de la vez y te las deseas bueno aquí modelito de esto un poco borja mar y por aquí tenemos al musculito con camisetas de esta para hacer deporte hasta la talla xl 6 euros de estas son de las que dicen que son transpirables bueno aquí el modelito también para mujer para el gimnasio pijamas y por aquí más zapatillas vale las zapatillas aquí tenéis hasta el número 44 que bueno si te las pones así en mujer tampoco desentona no se ve que sea muy macho ras son de gimnasio a mí no me gustan de de esta nada y luego pues vamos allá aquí aquí ya esto ya no me gusta tanto para el baño toallas bueno plantitas de esas vela estilo nórdico esto esto es esto ya que pasa que la gente se hace ya las uñas también en casa yo es que de uñas me las muerto así que yo estoy un poco perdida pero pone set de manicura y peducura y aquí está el rodillo ese para hacer poner tres discos para pulidos diferentes en la vida me he hecho estas cosas creo que en el momento de belleza y de cuidado personal estoy un poco que he perdido el tren de la vida y bueno ya que tenéis pues azulejos de estos monos azulejos se llama cenefas adhesivas esto me parece bien cuando tienes estás comprando una casa de estas de las que te hacen con azulejos de estos que decide la mayoría y no te gusta pues coges esto y dice mira por lo menos lo tapo porque sí que hay algunas cenefas de estos pisos que madre mía quien quiere elegiría sus azulejos se nota que la pela en la pelas a mí al barato y son un poco feos pues mira si tenéis una cosa fea ahí tenéis esto estas cenefas que se pegan y bueno por aquí llega el momento aire acondicionado la torre está esto de aquí a ver esto sale en la teletienda si no es teletienda llamémoslo como queramos vale esto yo he leído en algún foro que te enfría si te lo comes sabes lo tienes aquí encima así que te enfría pero esto que sale en la teletienda no porque te enfría una habitación de 15 metros dicen que no que es mentira bueno yo voy a contar mi experiencia yo ahora que hago teletrabajo pues yo en la mesa esta ola esta ola de calor ha sido bueno bueno si es que te chorreaban hasta las pestañas entonces yo me puse mi ventilador uno pequeñito así que me compré en el hipercor el año pasado yo me lo pongo en la mesa y que me dé que me dé el aire y entonces pues bueno pues está bien eso sí que te da aire eso sí el aire hay que esté sentado delante no empecemos a esto porque no este va si este va con cubitos de hielo no lo sé pantalla led enfría el aire y con luz ambiental de colores bueno supuestamente te lo ponen aquí con el ordenador porque si vas a estar de trabajando te va a venir muy bien no lo sé ya os digo yo que yo lo que estaba leyendo te dice que te enfrías estás delante si no nada y luego por aquí pues más cosas de estas leyes acondicionados por aquí tenéis algún otro modelo de estos con la luz esto ya son todos mucho más guays y el ventilador de toda la vida 25 euros y ya no queda casi nada bueno para los niños mirar esto esto lo marcado porque ya sabéis que me fijo en todas las chuminadas mega lápiz incluye una punta de recambio punter que tenga intercambiable sin afilar y borrable pone dos puntas sustituyen a 600 lápices tradicionales pero bueno 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 3 49 si esto vale por 6 la por 200 lápices madre mía 600 lápices 600 lápices que me diga esto esto es una maravilla no sé ya si puedo ir a cotillarlo y luego por aquí pues tenemos a la barbie el juego de diana por aquí libro con imanes más cosillas bueno esto ya para para quien tenga espacio y pueda meter mierdas de esas en su casa y luego aquí os voy a enseñar estos juegos vale son cinco euros esto me parece a mí muy interesantes vale tenéis el micado los bloques apilables la botella de equilibrio y las 25 a ver y otro juego de equilibrio bueno esto que tenéis por aquí así marcado si no llegáis a esta oferta porque no la encontráis yo os recomiendo que os metáis en la página de juguetos pero en la zona que tienen como su marca blanca no sé exactamente cómo se llama pero bueno la marca de ellos yo tengo muchos juegos de estos de mesa de la marca blanca de juguetos y son de buena calidad no están no están nada más y luego por aquí pues estos juegos de toda la vida estos cuestan 5 99 serpientes y escaleras juego de estrategia naval el hundis la flota de toda la vida cuatro líneas el conecta cuatro código secreto yo creo que éste se llama mastermind y juego mind your step este sí que ya pues era otro otro mastermind de estos estos son a 6 euros y luego los estos de plastelina de play doh a 9 euros y por aquí os voy a enseñar estas cosas a mí aldi si me estáis viendo alguien del aldi yo recomiendo que habéis llegado tarde estoy que sacarlo antes del verano porque porque ya llevamos un mes con unas temperaturas súper altas el que necesitaba sandalias y zapatos de verano ya lo ha comprado para los niños porque a ver unas sandalias que te valen solamente para el verano tú las compras las primeras yo por ejemplo las compré hace ya dos meses pues ya no necesito más sandalias si esto lo hubiese sacado hace un mes te digo yo que yo hubiera comprado porque mirar qué cosa más mona mirar mirar qué sandalias de mini esto lo ve mi hija y se nos enamora y aquí del spiderman también pues éstas me parecen súper bonitas 8.99 encima pone que son ergonómicas vale luego por aquí pues zapatillas de estas de deporte mirar aquí pues éstas también me parecen muy monas para ir al parque agarran bien tiene la puntera de goma por si vas con la bici que no se las coman a 6.99 pues también me parecen bien y luego tienes las las estas que yo estas las compré en el primar pues aquí las tenéis a 6.99 hoy he ido al líder que tenía que mirar unas cosas estaban las de tom y jerry os voy a subir luego la foto preciosas más baratas os voy a colgar luego para que las veáis y bueno pues mirar aquí más sandalias de éstas a 6.99 modelitos de spiderman ni de la frozen y nada por aquí ya para finalizar folleto pues tenemos aceitunas rellenas patatas cerveza esperamos el de aquí poca oferta bueno os voy a contar otra cosa antes bueno ya terminó el folleto pero voy a contar otro cotilleo del aldi fui el sábado como os he dicho y estuve cotilleando los tankinis estos que había para la que no sepa lo que es un tankini la parte está del bikini que es como una camiseta y luego la braguita bueno pues había tallas grandes en algún he leído algún comentario por ahí que dice la gente que en sus aldis no ha llegado yo he ido al de pueblo nuevo de madrid y había eso sí el sábado y estamos al lunes ya no sé si habrá o no habrá el color era muy apagado en el folleto aparecía como un azul marino ahí así más tacata y luego yo lo vi era mil azul no me convenció pero tampoco le va a comprar porque tengo ya bañado para los señores en el vídeo de maruja cotilleo a maruja al mercadillo pero pero no me pareció feo del todo a ver si se empiezan a modernizar así y a traer unos pocos por cierto los bañadores de niña monísimos monísimos pero claro ya tengo para la niña mía es que es lo que te digo aldi llegáis tarde hay que ponerse un poco antes las pilas que madrid por ejemplo ya lleva las piscinas abiertas un mes es que hay que ponerse antes hay que ponerse antes bueno que voy a grabar supervivientes y que aquí os dejo hasta el próximo día así que hasta luego